Hola amigos de Androisi, hoy tenemos un nuevo vídeo en el que vamos a tratar de descubrir qué nos gustaría ver de este dispositivo en uno que se va a lanzar recientemente, concretamente el día 3 de septiembre en el marco de la IFA de Berlín y en otras dos ciudades de forma simultánea como son Pekín y Nueva York. Bueno, me imagino que los que nos leéis a diario ya sabéis que estamos con un Galaxy Note 3 sobre la mesa y vamos a tratar de descubrir qué nos gustaría que se cambiara de este dispositivo y que pudiéramos ver en el Galaxy Note 4 que veremos muy pronto y del que ya conocemos prácticamente todas sus características, especificaciones y hemos visto varias imágenes. De momento solo nos falta ver algún vídeo funcionando y algún detalle más, pero prácticamente ya conocemos bastante bien al nuevo Galaxy Note 4. Bueno, pues vamos a empezar por la parte delantera, como veis es un Galaxy Note 3, para los que veis que tiene la pantalla un poco dañada o parece que la tiene dañada, tiene un pequeño plástico por lo que no os asustéis, un Galaxy Note 3 es prácticamente indestructible e inrayable. Bueno, en primer lugar, vamos a ver, a mí como usuario del Galaxy Note 3 lo primero que me gustaría es que se cambiara el marco de alrededor de la pantalla. Me parece una de las cosas más feas que se han hecho en algún dispositivo móvil y este color plateado, no sé, nunca me acabo de convencer demasiado, aunque lo llevo en una funda y podemos decir que no se ve demasiado. Además, de feo a mí me parece muy muy poco resistente. Aquí abajo, por ejemplo, está rajado, está roto, tiene golpes por todos los lados, magulladuras, rayonazos y esto sin llevarlo nunca fuera de su funda. Entonces me imagino que el que lo lleve al aire, digamos, tiene que tenerlo guapo guapo, el marco de rayonazos, de golpes y de todo. Bueno, primera cosa, ese marco que no me gusta a mí por lo menos nada. Cuéntame tu opinión, dime qué te parece a ti y saldremos de dudas. A lo mejor soy yo un ser extraño o raro al que no le gusta. Pero bueno, venga, seguimos. Cosas que me gustaría que se mejoraran. Esto, el relieve que tiene la cámara y que muchas fabricantes se han empeñado en hacer ese relieve. No le entiendo la utilidad, no le veo su sentido. Lo único que creo que pasa es que acaba por rayarse. Cuando tú posas el dispositivo sobre la mesa, lo primero que toma contacto es esto, la cámara, y yo creo que acaba rayándose. No es tan exagerado como podemos ver en algunos dispositivos Lumia, que es que hay medio metro entre la cámara y la funda y lo podéis ver muy bien, por ejemplo, el relieve que tiene. Y yo creo que acaba por dañar la cámara eso. O sea, acaba por... La cámara no, más bien la parte exterior, el objetivo, acaba rayándose. Bueno, a ver si Samsung mejora esto y no se escucha. Pero bueno, creo que será difícil porque ya hemos visto algunas fotografías en este mismo blog, en Androisis, y vemos que el diseño del Note 4 va a ser muy, muy similar, a excepción de la tapa y probablemente de los bordes redondeados, que parecen más cuadrados. Venga, más cosas que me gustaría ver. Me gustaría esto. Este movimiento, que fuera mucho más sencillo. Sacar el lápiz en el Note 3 a veces... Bueno, ahí damos publicidad al BBVA, se me ha escapado la aplicación. Sacar el lápiz a veces es muy incómodo, hay que dejarse la uña, no es fácil sacarlo. Sé que es muy difícil porque al final, si no sujetas bien el lápiz, se puede caer, pero hay que conseguir que sea más sencillo que esto. O sea, yo me manco, cada vez que lo saco, me manco en la uña. Y la dificultad ya viene cuando le pones una funda, ya sea oficial, no oficial, que la compras en el chino o que te la compras en el mercadillo. Recordad, no se debe de comprar nada en el mercadillo para un Samsung Galaxy Note 3. Si te has dejado un dineral a este teléfono, por favor, no os compréis la batería del chino, la funda del mercadillo y al final parece esto el móvil, vamos, el peor móvil de la historia. Y aparte que puede dañarlo, tener cuidado con eso. Bueno, pues volviendo después de este capítulo de recomendaciones, si le pones una funda a este dispositivo, es imposible sacar el lápiz. Tienes que estar excavando ahí con el dedo meñique, que como tengas prisa, dices tú, pues ya no lo saco el lápiz, me acabo antes sacándome la agenda y la libreta. Bueno, a ver si lo mejora, hemos visto que el lápiz tiene como un, no ves ahí otra vez, se atasca, tiene como un cambio de diseño y parece que no va a ser exactamente como es este. Va a tener un pequeño cambio de diseño, igual influye y vemos como el lápiz del Note 3 se puede sacar más fácilmente. Pero bueno, lo veo difícil también y probablemente sigamos viendo el lápiz colocado aquí, eso casi seguro, y que sea igualmente difícil de sacar, que hay que meter ahí la uña, con una mano es imposible, hay que sacar dos dedos. Bueno, seguimos, no vamos a perder mucho más tiempo en eso. Otra cosa que me gustaría que se cambiara, eso que veis ahí. Y muchos diréis, ¿qué veo ahí? Pues el cargador de la batería. La posición a mí no me convence nada de nada y os explico por qué. Muchas veces, cada vez es más normal utilizar el teléfono en la cama, entonces a la cama cuando uno se va a dormir se llega ya prácticamente sin batería y la postura típica para escribir o para hacer algo es esta, la mayoría de las veces. ¿Qué pasa? Que estamos colocando los dos dedos justo donde va el cargador, entonces ya la posición tiene que ser esta para dejar sitio al cargador, entonces ya el teléfono ya no se sujeta igual, ya es más complicado. Si pones la entrada de los auriculares aquí, pon el cargador aquí o ponlo en alguno de los laterales, pero es que aquí, al ser un teléfono tan grande, yo tengo unas manos enormes, unas manoplas de portero enormes, y aún así me cuesta cogerlo y con el cargador se me hace muy muy difícil. Y además, bueno, como critica Samsung, el cargador del Galaxy Note 3 no es el mejor cargador de la historia, ya por lo menos el mío, no es el de los demás, pero al enchufarlo aquí queda como bailando, nunca tiene una posición exacta y nunca se sujeta demasiado bien. Volvemos, si lo usas con la funda, que es lo más normal, todavía peor, vuelve a ser peor y se desconecta prácticamente cada dos minutos. Bueno, y el último cambio que os voy a proponer ya, me gustaría, a pesar de que la tapa es una de las cosas más guapas que se ha hecho en un dispositivo móvil, me gustaría que se cambiara. O sea, no me acaba de convencer para un móvil como este una tapa tan tan, un diseño tan espectacular. A veces yo lo saco en algún sitio, en alguna reunión, en algún evento, y me da hasta cosa sacar un móvil y ponerlo así con esto que parece piel, parece tan bonito, pero bueno, le da un toque de elegancia también y al final, bueno, se pasa mal, se pasa un poco vergüenza, pero bueno, nos hemos decidido gastar este dinero en este teléfono, entonces bueno, pues habrá que aprovecharlo, habrá que enseñarlo. Y, por último, ya esta sí que es la última, y luego espero que vosotros me contéis qué os gustaría que se cambiara de este Note 3 y que pudiéramos ver el Note 4 en los comentarios de la entrada, en las redes sociales, en el vídeo de YouTube, en cualquier sitio que se os ocurra, si me queréis llamar a casa, llamarme y contarme lo que quiero saberlo. Bien, me gustaría que las tapas que Samsung vende a parte oficiales, pues que encajaran, por Dios, en el teléfono. Si te compras una tapa oficial para este dispositivo, muchas veces no encaja. Yo me he comprado una en cavado metálico y no encaja, no encaja. Queda por una esquina un poco levantada, he hablado con Samsung, me han dicho que es imposible, yo les digo que sí, ellos me dicen que es imposible, y así vivimos, tan felices. Me gasté 21 euros y no encaja. Pero bueno, a ver si desde aquí tenemos a algún miembro de Samsung viendo este vídeo y nos hace caso y me escucha y a lo mejor hasta le manda una tapa para la parte trasera del móvil, pero bueno, no creo, lo vamos a dejar ahí como un buen chiste. Bueno, pues nada, estos son los cambios que a mí me gustaría ver de este Note 3 al Note 4, aunque que nadie se piense que estoy descontento con este móvil o que no me voy a comprar el Note 4 cuando pueda, que tampoco se puede siempre, porque es mi móvil, estamos casados para siempre y si no es un 10 es un 9,9 o un 9,8 y si se mejoraran esos aspectos que os he contado ahora, para mí sería el móvil 10 sin duda. Bueno, pues nada, hasta aquí este vídeo en el que hemos repasado los cambios que nos gustaría ver el Note 3 para, bueno, que se ven en el Note 3 y que querríamos ver el Note 4 y ahora me gustaría que me contarais vosotros cosas, que os gustaría que se cambiara, que os gustaría ver diferente, pero más bien a nivel de diseño, a nivel de software ya sabemos que estamos un poco más limitados y que tendremos que esperar a lo que nos ofrezca Samsung y sobre todo Google con su Android 4.4 y que luego esperemos que sea Android L en no demasiado tiempo. Pues nada, esto es todo, hasta aquí hemos llegado en este nuevo vídeo de Androisis, un saludo amigos y nos vemos en la próxima.